Y yo, nos olvidamos del amor y nos dejamos envolver por la rutina Pero si, aún es posible regresar a la ternura y al calor que da el amor Nuestro amor está dormido, nada más, solo hace falta que tú y yo Lo despertemos Ya verán, las golondrinas volverán y las campanas tocarán para los dos Perdidos ¡Gracias! ¡Gracias! Perdidos Perdidos